Hola a todos, soy Romare75 y os traigo otro episodio del mapa de aventuras Tierra Blanca y seguimos aquí, nos quedamos porque el tío este se había hecho daño, nuestro amigo se había hecho daño y esto creo que ya lo leímos, sí, y me dijo que era yo el que tenía que hacer la misión que tenía que hacer él así que bueno, la cuestión es que me hice, me dupliqué esta nota, ¿vale? por si la perdía llevo la palanca y llevo las antorchas, a ver qué me decía que lo dejé tengo en el cofre, vale, excepto la palanca y la armadura y me llevé cinco antorchas, que no pasa nada, esto será hierro, esto es carbón y aquí dice, aun con traje, voy a quitar esto aun con el traje puesto, notas como el frío penetra en tus huesos sí que debe hacer frío vale, pues vamos a ver qué hay por aquí a ver, vamos a poner una antorchita por aquí vale, no aparece que haya nada a ver vale, entonces la verdad es que no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer o sea, creo que, o sea, tengo que hacer un, a ver a ver, a ver, a ver, a ver nos lo dice aquí debes ir al centro de investigaciones climáticas y decirle lo que está pasando él sabrá qué hacer, recuerda, la vida de todos depende de ti, vale, tal muy bien, pues me parece bien, la verdad que de la vida de todos depende de mí así vais a morir todos es broma, broma, broma y nada, vámonos por aquí corre vámonos por aquí, supongo que habrá que subir por arriba y en teoría este agua debe estar congeladísima es en plan de, bueno tío, eeeh hola, 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 que se me peta, que se me peta el juego os podéis creer que cuando termine de grabar el anterior episodio me empezó a ir a toda hostia solamente es por eso, es porque estoy grabando a ver, esto lo voy a bajar esto lo voy a bajar vale dice la nota antigua hay un túnel que se puede usar para subir aquí cerca un túnel que se puede usar para subir aquí cerca, vale vamos a poner unas antorchitas porque no veo una mierda bueno, no, da igual, vamos a bajarlo o sea, ahí uff, uff, uff el problema es que si dejo una antorcha luego ya no la tendré me puedo servir más en otras ocasiones vale, entonces tengo que buscar un ascensor que está por aquí cerca para subir hola, aquí hay algo no vamos vale, perfecto bueno, pues vamos a seguir mirando la verdad es que esto está bastante bien hecho, quiero decir esto que esto sea una construcción es una pasada yo nunca he entendido como la gente hace construcciones tan grandes pero bueno vale, no creo que estéis viendo nada vale, ahora ya sí lol tío a ver, a ver, a ver a ver, que me entere por qué me ha liado, tío dice que hay un ascensor por aquí cerca eh, yo creo que puede ser exactamente esto de aquí la verdad, como estoy en el aula 1.7 no veo una mierda bajo la, bajo el agua, ¿no? exacto mierda vale, 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 vale madre mía, que grande, ¿no? o sea, que esto está bastante bien pesado oh, vale, perfecto uff, vale esto me da que he hecho un poquito más vamos a volver tío, me cago un... uff, 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 chaval no sé dónde estoy es que no sé dónde estoy vale, chaval, a ver vamos a quitar esto porque no sé muy bien lo que tengo que hacer o sea, es que... no sé vale, ahora la verdad es que he quedado un poquito perdido tío, es que... Dios, es que me haría de flipas pero ¿por qué? vale vamos a subir por aquí porque yo creo que es por aquí lo guay o sea, lo que te molaría un montón espero un montón notas que el aire es más fresco en esta zona la salida no puede estar muy lejos sí, pero yo ya no veo una mierda o sea que... tío, oh, ¿in serio? mira, a ver por saco es lo que me carga ahora voy a pillar los antorchos que me da la mano esto vale, la salida tiene que estar por ahí arriba pero la forma es que necesita hacer una especie de parkour o por ahí, o por ahí vamos a... es que no hay forma de subir, tío quiero decir a ver vale, por aquí por aquí por aquí, por aquí mierda, tío me cago en... voy a pillar la antorcha, tío estoy por coger 30 antorchas del creativo y arreglado ahí vale, ahora sí por aquí por aquí por aquí por aquí y su... la lagia no creo que sea por aquí pero oye mira, tío a ver a ver a ver porque me estoy empezando a cabrear bueno, tío me cago en todo ya ¡hostia! va oye, arreglado es que no, tío es que de verdad también me cojo me tendría que coger 5 antorchas, tío es que 5, o sea es que con eso no es una mierda vale, no sé es que no sé no sé dónde tengo que ir, tío es que debería poner más indicaciones me cago en todo no es tan obvio vale, vale, vale creo que es por aquí sí, creo que es por aquí pero todavía no no me he pasado por aquí el problema es que no se ve nada o sea, nada vale, por aquí tampoco es por aquí tampoco es vamos a ver por aquí vale, sí, sí, sí tiene que ser no, es que creo que creo que he venido por aquí de hecho bueno, tío me cago en todo es que ¿por dónde es, tío? es que no me quiero pasar aquí todo el episodio bueno ahora vuelvo y he descubierto que el problema no era o sea, el problema era que no estaba abajo y yo me había equivocado y aquí pone que hay un túnel que se puede usar para subir más arriba y ya lo he encontrado y en este sitio de aquí es que no es un gilipollas estoy diciendo hay un ascensor hay un ascensor no, tío un ascensor no, un túnel a ver si me estoy equivocando pero luego he visto este parkour de aquí y he dicho coño, tendría que ser por aquí sí o sí pero el problema es que exactamente me lleva al mismo sitio así que me quedo totalmente igual vale, voy a buscar ya lo he encontrado me he pasado aquí a lo mejor y bueno mucho o sea, mucho no voy a decir cifras porque me he pasado a lo mejor diez minutos y eso es bastante aquí y al final por fin he averiguado vale, no esto me acabo de dar al final por fin he averiguado lo que tenía que hacer y es que no me podía quedar joder, no podía oye, ¿por dónde era? no podía quedarme ahí tú, tú, o sea absolutamente todo el vídeo es que pensar que solo tenemos 15 minutos me cago en... mira, chaval mira vale no me puedo pasar todo el vídeo entero buscando ya tío o sea, ya ya paso no me puedo pasar todo el vídeo entero buscando esto porque, o sea ya se habría pasado todo el vídeo venga tío mira en serio es que paso tío es que paso de hacer el par mira tío, es que de verdad ¿por qué me sale todo mal? joder chaval en serio, eh y mira y mira que odio usar el creativo tío y menos en un mapa de aventuras tío es que en teoría ni se puede bueno, esta entonces ya no la he puesto yo esta ya estaba puesta y sí perfecto, era por aquí es que tío es que Dios vale yo, bueno yo creo que es por aquí vaya pues sí, sí si hay un parkour y todo y se ponen a parkour no parkour señor Romare un viento helado golpea tu cara a ver una puerta refugio seguro vale decía que podíamos tirar del tumeritos para hacer de noche ¿no? vale me parece bien adormir me parece bien me parece bien vale pues adormir muy bien y dice capítulo 1 la superficie hostia lul quedas asombrado dentro del paisaje no lo recordabas no lo recordabas no lo recordabas no lo recordabas la nieve ah no lo recordabas así la nieve tiene unos 30 metros de profundidad y ha cambiado todo el terreno joder Dios mío es épico es muy épico hostia chaval como mola como mola bueno chicos pues creo que vamos a dejar este episodio aquí no lo tengo muy claro porque sería una mierda de episodio pero pero a la vez es que no sé o sea me molaría empezar lo que es el siguiente capítulo que será por ahí por cierto me molaría empezarlo en un nuevo o sea en un nuevo vídeo vale digamos que estos dos primeros capítulos han sido la introducción y ahora que salimos aquí nos vamos a despedir así que nada siento que este episodio siento que este capítulo haya sido así más cortito pero yo creo que puede ser bastante guay lo que va a ser el mapa de aventuras porque por decir o sea tiene muy buena pinta y además con este partido de aventuras yo creo que no va a así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando el mapa de aventuras en el último episodio lo más probable os lo dejaré en la descripción y nada espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis que lo deis a favor todos y que lo compartáis y que me sigáis en twitter soy arroba romana 7575 con número no como mi canal y ya nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea un saludo a todos y desde esta vista tan bonita madre mía tío que penoso ha sido eso desde esta vista tan bonita que teníamos antes antes de que me metiese una leche un saludo a todos y adiós un saludo a todos